Los cajamarquinos debemos respetar las decisiones del Poder Judicial para otorgar libertad por exceso de prisión preventiva para Gregorio Santos, presidente electo del gobierno regional, señaló Javier Pereira. Que tenemos que respetar, él es el líder de un partido político, de una agrupación política y tiene todo el derecho de hacer un proselitismo en ese lado. El segundo tema es el tema legal, el judicial, que él ha sido liberado de la prisión, del exceso de carcelería y dejemos que el Poder Judicial siga con el juicio. El actual presidente de la Cámara de Comercio, Encelendín, señaló que ya en libertad, Santos Guerrero debería dedicarse a realizar una buena gestión por el bien de nuestra región. Yo personalmente creo que Gregorio Santos tiene una enorme oportunidad ahora para demostrar no solamente a Cajamarca, sino al Perú y al mundo, que sí tiene la capacidad de poder ser el presidente de la región, sacando simplemente a la región de Cajamarca de la miseria en la que se encuentra. Las oportunidades para invertir están en la producción agrícola, ganadera, artesanal y turística. Debe buscar el impulso para sacar a Cajamarca de la pobreza y el desempleo en la que se encuentra en este momento. Este tiene que orientar hacia las bases productivas, porque si nosotros queremos desarrollar a nuestra región, no podemos estar condicionados a los anillos que le llaman las empresas mineras su desarrollo. Nosotros creemos que tenemos que estar orientando nuestro desarrollo en función de las cuencas, en función de todo lo que nos permita generar un desarrollo económico alternativo a la minería.